Por favor, necesitamos ayuda urgente, por favor, para el cacerío de Pedregal Chico. Somos como 500 familias de 4, 5 integrantes por familia, niños, por favor, que hasta ahorita no comen. Tenemos como 50 personas que están en medio de nuestro cacerío, porque ya no es cacerío, esto ya es un río, por favor. Por favor, necesitamos. Esas señoras se han evacuado a la iglesia, pero la iglesia ya está a punto de desaparecer. Por favor, ayúdennos, mándenos lancha, comida para nuestros niños, carpas, por favor, mosqueteros. Nuestras casas ya se desaparecieron, por favor, ayúdennos.